Los trabajadores del Hospital Básico Comunitario de Tecpan, Juan Carlos Niño Tejeda y Nelva Zeferino Peralta, este lunes ofrecieron su solidaridad a dos de sus compañeros que se mantienen en huelga de hambre en el Hospital del Quemado, en el municipio de Acapulco. Se trata de la doctora Miriam Pérez Narcia y del enfermero Joel Hernández, quienes mantienen su protesta desde hace más de 20 días por presuntas irregularidades cometidas por autoridades de la Secretaría de Salud, acciones que son avaladas por la dirigente sindical Beatriz Vélez Núñez. El químico Juan Carlos Niño llamó al Secretario de Salud Estatal Carlos de la Peña Pintos a que atienda estos dos casos porque corren peligro dos vidas humanas. No puede tolerarse que tenga tanto poder de decisión Betty Vélez dentro del sector salud, por lo que debe analizar bien la problemática que existe en este y en otros hospitales de nuestro estado. Tenemos que buscar la manera de que el gobierno federal llame la atención o vea este caso del compañero Joel ya que es un acto de injusticia que se está dando con él y con la doctora Miriam porque no es posible que se les contrate primero para trabajar en el hospital Donato G. Alarcón y ya después cuando se formaliza los mandan lejos de ese hospital como una represalia a sus pensamientos y a sus acciones por cuestiones políticas. Entonces el gobierno federal también tiene que regresar a ver todo este tipo de anomalías que están ocurriendo, todo este tipo de corrupciones que ocurren dentro de la Secretaría de Salud porque necesitamos que haya un saneamiento, una limpieza dentro de la Secretaría para que podamos los trabajadores ofrecer y ofertar mejores servicios de salud. Estamos con una oportunidad de mejorar y hacer un cambio, hacer una verdadera salud, una verdadera salud pública para que la gente que no tiene servicios de salud pues vengan a esta institución. En tanto que la también química del hospital Tecpaneco, Nelva Seferino, solicitó la intervención del gobernador del estado, doctora Estudillo Flores, para que no permita que se sigan vulnerando los derechos humanos del enfermero Joel Hernández y de la médico Miriam Pérez. Hemos estado dando nuestro apoyo moral, hemos estado llamando en las redes a los compañeros que nos solidaricemos porque ahorita pasaron ellos por ese momento, quizá más tarde pasemos nosotros. Y sí, hacerle un llamado al gobernador que por favor ya le den solución al problema de nuestros compañeros que están violando sus derechos humanos, fueron violados sus derechos humanos desde hace cuatro años y el estado no ha tenido la sensibilidad para solucionar este problema. Tanto la compañera Miriam como el compañero Joel han estado luchando, fueron cesados por no acatar la orden de irse a otro centro de trabajo, pero ¿cómo te vas a ir a otro centro de trabajo? ¿Cuándo se te fue contratado en el hospital? Tal porque hacía falta el recurso, lógico que cuando se viniera la formalización o regularización ibas a estar tú en ese mismo lugar, no te iban a mandar a otras jurisdicciones. Por hechos que sabemos, gente muy allegada al sindicato nada más fue cambiada de la jurisdicción 07 al hospital de Rena, cuando a ellos los querían sacar totalmente de la jurisdicción. Entonces son actos de injusticia que yo creo que deben de ser valorados por el doctor de la Peña, que también que es el representante de la institución y dejar muy fuera toda la política sindical que carga Beatriz Vélez en contra de los trabajadores. Para CNC Noticias informó Alberto Solís Loeza. CNC Noticias de lunes a viernes 8 de la noche.